Bueno, me está jalando las orejas Eratmo Wong por Whatsapp. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Él viaja siempre por aire y ella por el mar también. Él tiene carro francés y ella lo tiene también. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Bueno, me está jalando las orejas Eratmo Wong por Whatsapp.